Una radio de hoy con el sonido del mañana, invierno dos mil veintitrés. En Navarro, NDR, la radio, el futuro, ahora. Estamos yendo al rescate de la música. Y lo logramos. Clásicos de hoy y nuevos éxitos. Invierno dos mil veintitrés. En Navarro, NDR, la radio. La playlist que te encanta. Escuché a tu candidato en Efecto Dominó. De lunes a jueves, a las veintiuna horas, en NDR, la radio. Gracias a mi sobrina, nieta, que es la locutora estrella de la radio, Cata. Cacho Castelari, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, empezamos con Santiago diciendo que en 40 años de democracia, 20 años gobernó el justicialismo y 20 el radicalismo. Los primeros ocho, desde el 83, el radicalismo con dos intendentes, ya deguimos. Los ocho subsiguientes, el peronismo con dos intendentes, Pichín y Marta. Los doce siguientes, estuvieron en tus manos. Y los doce siguientes, en manos de Santiago. ¿Se viene el desempate? Mirá, vos sabés que hay un escepticismo con la dirigencia política, pero fueron etapas. El radicalismo en Navarro tiene una fortaleza muy especial. El hecho que desde el 83 al 91, el radicalismo, y del 89 al 2011, nuevamente el radicalismo. Yo obviamente soy un defensor, pese a toda la dificultad que puedo decir, del sistema democrático. Me interesa y me gusta que la gente pueda elegir a sus gobernantes. Y una profunda satisfacción en lo personal, haber sido elegido por la comunidad. Cuatro veces en internet de municipal. Es una... Siento una profunda satisfacción, pero soy consciente que todo esto es porque tenía un partido fuerte y consolidado detrás. Y que, obviamente, una pequeña parte habría aportado. Yo siempre decía que los triunfos son del partido y las derrotas son de los candidatos. En este sistema democrático me ha llevado realmente casi el 50% de mi vida dedicada a la política. Con sus aciertos, con sus errores, pero quien entiende que la política, y para llevar adelante, es producto del diálogo y de sumar. Entonces, estas dificultades que hoy se presentan a 40 años de democracia, ese internismo que a veces supera lo ideológico, me parece que no hace bien. Y que antes, más allá de las dificultades existentes, pensaba más el consenso y fundamentalmente pensaba que detrás no es un partido político. De hecho, vos siempre fuiste defensor de la lista 3 y no es que estuviste en contra, pero siempre esquivaste de alguna manera lo que eran las alianzas. Pero con una definición contundente, no es que lo esquivaste por el costado. Si yo decía, no, yo soy partidario del radicalismo solo. Yo particularmente no concuerdo con las alianzas electorales, pero sé que hay un triunfamento moderno que existe en el mundo. Yo creo, me encanta más que los candidatos lo elijan el partido y no esto del espacio que tiene un costo infernal en un país que vas al norte, no hay escuela, no hay sanidad, y ese dinero qué bueno sería destinado a esas necesidades y que cada afiliado de un partido elija a su propio candidato. Pero la circunstancia, yo fui uno de que el 13 de marzo del 2015 se levantó la mano cuando era convencional para que esta alianza avanzara. Obviamente con sus virtudes y su defecto llegamos al gobierno, después obviamente el gobierno de junto no habrá gustado o no habrá satisfecho las necesidades de la gente, y la gente votó a esto. Y ahora tu partido lleva dos candidatos a la presidenta del PRO y dos candidatos a gobernadores del PRO. Claro, entonces, convengamos que tenemos que afianzar la participación de la gente, y eso hoy cuesta mucho. Aún más te digo, vos sabés que soy un crítico, no de la democracia, sino de no haberle dado respuesta en estos 40 años, quizás nos salvaría a los primeros gobiernos de Alfonsín porque tenía otra misión que la consiguió, que era restaurar la democracia y consolidarla. Pero a partir de allí, a la fecha, veo que no se le ha dado la respuesta que la gente quiere y necesita. Por lo tanto, veo un fracaso, no en los partidos políticos, sino en los dirigentes políticos, que no han sabido, realmente le han dado respuesta a lo que la necesidad de la sociedad necesita. Es evidente que hubo un fracaso, y hay que asumirlo, y hay que asumirlo y hay que decirlo. Esperemos que esta nueva camada de políticos jóvenes, el radicalismo tiene 4 o 5 jóvenes militantes y que hoy son candidatos, que realmente genia expectativa. Yo soy muy respetuoso y muy agradecido de mi partido, y creo que a veces el diálogo es el que conduce. Si vos no dialogás en política con la intención de sumar, me parece que rascamino. Cafiero, en el primer mandato, era gobernador cuando vos fuiste intendente. Tuviste dos periodos con Solá y uno con Scioli. ¿Cómo es ser intendente con gobernador justicialista? Primero, interpretar las reglas de juego. Segundo, con que la más afinidad tenía, era con Felipe Solá. Cafiero era un hombre bura abierto al diálogo y te atendía del teléfono. Yo particularmente... Eran otros tiempos también. ¿Cómo? Eran otros tiempos. Absolutamente. Eran otros tiempos. Obviamente no, no, no. Era distinto. Por ahí, hoy, en la charla con el... ¿Quién es nuestro candidato? Pre-candidato a vicegobernador. Creo que decía que no tiene que haber diferencia. Que creo que algo hizo, María Eugenia, no generar diferencia con los intendentes de acuerdo a su color político. Creo que hay que ayudar a todos porque uno responde a una comunidad que lo votó y me parece que no es agradable de que el gobernador de turno discrimine a los intendentes. A mí me tocó, comprendiendo las reglas de juego, pero dentro de todo fuimos zafando de esas situaciones. Porque además vos nunca te quejaste en público de eso. No, 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 porque yo lamento hay que dejarlo para la iglesia. De verdad, nunca te quejaste en público. No, no, no. Además, tuve la suerte que la gente independiente de mi partido, la comunidad toda de Navarro, me acompañó. Vos fijate que yo nunca perdí una elección. Todas las ganaste cuando ganó el justicierismo en la provincia. Estando en el gobierno, yo estando en el intendente y nunca perdí una elección. Pero, o mejor dicho, no me fui del municipio con una derrota. Pero eso es porque la gente me acompañó. Obviamente mi partido a full. Y la comunidad, sin lugar a dudas, también. Porque el hecho de que me haya elegido cuatro veces para administrar los fondos de la comunidad no es una cosa menos. ¿Y cómo es ahora este desempate que planteamos nosotros después de 20 años y 20 años? Primero entender que son ciclos, los ciclos se terminan, tenés que ser adultos y pensarlo muy tranquilo. No porque la política en definitiva es una adicción, pero también, obviamente que no es lo mismo la adicción a un farmac, a la droga, a la alcohol, a el juego, pero en definitiva es una adicción. Vos de una vez que entraste en eso no podés salir más. Pero también ser conscientes de los límites. Sabés que tenés cierta edad, que hay jóvenes que te vienen empujando, con la mejor buena intención y bienvenido que sea así. Yo creo que, independientemente que reitero una vez más, he sido muy acompañado por el partido. Yo he dado varias veces paso al costado para que el partido fuera. En el 91 fue, en el mejor momento político mío, para no enfrentarme internamente con Yari. Y yo dije, no, yo no voy. Y así mismo, cuando fueron los otros candidatos, tanto Leo como Daniel, automáticamente yo le digo, son ustedes muchachos, cuente con mi apoyo lo que puedo, aquí estoy en la municipalidad. Consciente de que la estructura municipal en un acto electoral influye mucho. La estructura municipal en un acto electoral influye mucho. Sí, 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 por supuesto. Obviamente, si son las cosas bien. No, no, entiendo, entiendo. Es una herramienta que necesariamente... Yo, pero es una diferencia, porque vos te permite, entre comillas, utilizar la estructura municipal, en definitiva, en favor de una próxima candidatura, o a un intendente municipal, o a un partido, a un frente o partido político. Pero, este, en eso lo tenés que tener recontraclado. Influye mucho, pero mucho. ¿Qué tal es el intendente de Nauro? Te pregunta, ¿no? Mira, en primer lugar, para cualquier ciudadano que lo elijan para administrar un municipio, y en el caso personal, cuatro veces, es una gran satisfacción. Obviamente, mis hijos, yo les digo, tan mal tipo no habré sido, me eligieron cuatro veces para administrar los recursos de la comunidad. Mis hijos me dicen que no es necesario que yo sea intendente para llevar barro. Claro, ellos no, porque me conocen. Pero, en la política, en la política, fue una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida. ¿Y cómo fue después, decir, en el 91, que dejaste, y después en el 2011, que también dejaste? ¿Ninguno de los dos perdiste vos? No, pero no obstante todo eso, te reitero, Alfredo, fue el hecho de dejar el poder, que yo no soy una persona que he ejercido el poder como se debe ejercer. Yo creo que... De modo animal, como dicen. Claro, yo no... Venía otra... No te digo que buena... No, 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 pero es una manera diferente. Pero... Termina el día, tenés que... Vos fijaste, Alfredo, que yo el 10 de diciembre del 91, le juré en la puerta del palacio municipal a mi familia, que nunca más. Ya le he cumplido, y sin embargo, al año y medio, fui candidato a concejal, encabezando la lista de concejal. La política es atrapante. Tenés que saber los límites, satisfechos de que, por ejemplo, en esta elección, nadie pudo dar que me han invitado a ocupar cargo. Pero, obviamente, creo que hay que darle lugar a los jóvenes de nuestro distrito, que quieren... De hecho, lo estamos observando a diario. Hay que darle la oportunidad. Y hay que saber cuándo llegó tu límite. Y en un 6 de diciembre, cuando dejaste el municipio dos veces, ¿pensaste, estoy preparado o no estoy preparado para esto? Para... ¿Para dejar el municipio? Sí, sí. ¿Y un día para el otro? Mirá, Alfredo, todos los días, todos los días, yo me preparaba porque sabía que eso iba a terminar. Eso me ayudó mucho a no tener, entre comillas, sufrir, dejar el poder. Primero, que no era un hombre que ejercía con fuerza el poder. Pero, de la noche a la mañana, todos los días, yo me preparaba. Estoy sentado aquí, pero sé que en cualquier momento, esto se termina. Y sinceramente, me preparé para llegar ese día y no sufriera ese golpe fuerte. Algún día dije, no sé, contaste o me contaste a mí, no sé. Llego con una lista de 10 actividades a realizar. Llego, me quiero poner a trabajar en eso y empiezo a sufrir cosas y cuando me voy, tengo 20. Mirá, yo siempre decía que yo iba a la municipalidad todos los días con un listadito. Sí, justo. Entonces, de 10. Pero de 10, solucionaba dos. Me quedaban ocho. Al otro día, solucionaba los dos. Solucioné cuatro y me quedaban 16 pendientes. Realmente, uno quiere darle solución a todo, pero es imposible. Uno hace lo que consideran que está mejor y consciente de que hay límites. ¿Cómo se hace? Bueno, quedaron 25 temas y... Y lo dejás ya no está listo y por ahí, bueno. Pero no es una cosa fácil tener que asumir esa responsabilidad que está gobernando y lo tenés que hacer con austeridad, con transparencia. Que la gente realmente vea en el intendente que es un hombre que está poniendo mucho esfuerzo. Porque, más allá de que las satisfacciones, eso te cuesta mucho. Te alejas de tu familia, por razones obvias. Ya, felizmente, justo mis hijos estaban en la etapa adolescente. Felicemente, mi mujer se pudo hacer cargo y, gracias a Dios, lo hizo mejor que mi subjeta. Pero tiene su costo, entonces. A mí, particularmente, no me satisfizo ser intendente durante tanto tiempo, pero soy consciente que todos los días me preparaba porque esto se termina. Y esto se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? No es lo mismo el municipio del 87, ni siquiera del 99, ni del 2011. Alfredo, para nada. Los cambios vertiginosos que ha tenido la política, a veces, realmente escapan al razonamiento. De hecho, en el 87, si no me equivoco, tenías un secretario de gobierno, un secretario de las públicas, un secretario de acción social, o algo así, que incluía deporte, acción social, un contador y un tesorero. No sé si salías de ahí. No, no, te digo. En ese cambio abrupto que es producto de la política, uno tiene que ser cauto y medir los tiempos y también influye mucho los recursos. Sabemos que tengo la coparticipación, sabemos que tengo las tasas municipales, que es un aporte genuino, pero también sabés que tiene que llegar a más fin de mes, tiene que tener cierto monto para pagar los sueldos. Pero, hoy, te imaginás, yo no me acuerdo, pero hoy hay un presupuesto de 3.000 millones que va a salir ejecutado, va a salir a 5 millones. 5.000 millones. Vos te imaginás la diferencia existente. Felizmente, mejor. Y cuando más plata, dinero, reciba, independiente de la coparticipación, porque la coparticipación está marcada por ley, lo que te quiero decir es que también tenés que administrar otros fondos que te vienen, con cautela. Pero ahora llegan más, ¿no? Ahora llegan más. Sí, sí. Con participación, no sé qué concepto. Y cuando yo estaba, el 50% del presupuesto se satisfacía con los recursos genuinos municipales. El otro 50% significaba lo que demandaba la provincia. Con eso, formaba el 100%. Pero hoy reciben como un 10 o un 15% más, que entre 1.000 millones de pesos es mucha plata. Y vos fuiste intendente en dos momentos claves en la Argentina, en la hiperinflación y en la explosión del 2001. Sí, la supe, felizmente, la supimos sobrellevar. No fue una tarea fácil. ¿Viste que ahora se habla de diálogo? Sí. Vos creo que lo sobrellevaste desde ese lugar. Mirá, vos te referís precisamente a los recursos que yo manejaba. A que te tocó ser intendente en los dos momentos más graves de la Argentina, la hiperinflación en el 2001. Sí, yo creo que... Y vos cuando no podías pagar los sueldos llamaste a la empleada municipal y al salón municipal y les dijiste, muchacho, no nos puedo pagar. Y te aplaudieron. Sí, pero... Sí, pero esos son... Precisamente, creo que eso es política. Por eso el cambio. Hoy, que un intendente llama que no puede pagar los sueldos... Y eso pasó, eh. Pero digo, ya sé que vos sabés, pero yo también sé, yo lo viví. Y hay gente que también no lo puede creer, pero eso pasó en Navarro. Sí, sí, pasó. Eso fue un viernes. No podía pagar los sueldos, no le podía pagar los proveedores. Estaban los patacones, tenía un mambo de aquello. Me voy, le digo, Pampo, me voy. Un par de dos, tres días a descansar y a pensar, ¿qué tengo que hacer? Porque se quema la papel. El domingo, le llamo Pampo, Pampo, por favor. Lunes, 20 horas, convocamos a los ampliados municipales, a los proveedores, que yo les voy a hablar. Y me senté, les hablé con el corazón, y vos bien le decías, ¿no? ¿Quién iba a decir que no le iba a pagar los sueldos? Y me planfíes. Y bueno, eso se superó, eso llegó su momento, se fue reacomodando todo, pero fue difícil, fue difícil. Fue difícil porque el proveedor quiere cobrar, los sueldos municipales tienen que estar el 31 depositado, así no era una tarea fácil, pero zafamos, felizmente zafamos, y con mucho apoyo de la comunidad. Yo, particularmente, creo que hoy, un 10% de la participación, sobre 5.000 millones de pesos, son unos cuantos pesitos, ¿no? Vos sabés la diferencia que existe cuando vos tenés recursos que sabés que te van a llegar. Y María Eugenio Vidal tuvo la suerte de no discriminar a intendente. En la época mía, me atendía, me invitaba a un café, pero no era del palo. Entonces, tenía su problemática. O sea, no te decían que no, pero... No, 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 para nada. Filipe decía, oh, la cachita, era perfecta, una relación humana perfecta. Pero a la hora de los videos no estaba. Pero, yo siempre decía, no fue... A veces me quiero evaluar, cosa que no es una tarea fácil. De otro día, un colega a tuyo me preguntaba, sí, pero... Y me lo han dicho varios, vos no hiciste tanta sobra de Navarro. Yo le contesto, mirá, lo habré hecho... Algo he hecho, porque la gente me votó cuatro veces. No creo que haya sido tan malo. Tal vez no habré hecho la obra pública que publica todo a la gente que quería, tal vez no. Pero me incliné más a lo social. Me preocupaba la situación de los vecinos. Tal vez siempre decía, prefiero cuando un vecino me llame porque tiene un problema, e ir yo, antes de poder meterle una cuadra. Y ese vecino estaba eternamente agradecido. Y no le voy a meter esa cuadra, pero le solución de un problema. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir, Alfredo, de que mi orientación administrativa fue lo social. Siempre lo social. La inclinación por lo social fue la clave. Y eso es lo que te permite, hoy en día, felizmente salgo de la calle, jamás me han faltado respeto. Sigo viviendo en el mismo lugar, en la misma casa, conmigo. Y bueno, te digo, sí hice lo que pude. Sé consciente de que hay cosas que he quedado. ¿Crees que llegó el momento que el radicalismo, en este caso juntos, recupere el poder? ¿Vos te referís? Al local. Al local. Mirá, yo creo que la gestión de Santiago y de Facundo ha sido una gestión con mucha obra pública. Nadie lo puede dudar. Pero, pero, me parece que ha dejado de lado la parte social con más agresividad. ¿Estás tirando letra? ¿Cómo? ¿Les estás tirando letra para la campaña? Sí, sí, está bien, sí, pero, pero, no, ya, pero la verdad, este, cada, yo, por ejemplo, estoy pensando que, y vos este tema creo que participaste, Navarro tiene dos necesidades, básica, importantísima, no sé si sirve electoral, el problema energético y la ruta 40, ¿qué pasa si mañana viene una empresa al parque industrial? Si no tenemos energía eléctrica. Logré que se hiciera parte de la obra, pero falta, abastarse más, porque si mañana viene una amiga empresa a instalarse la barro, usted tiene que decir que no, porque... El día de todas las inauguraciones existe, tu último día de mandato, entre esas cosas, inauguraste el... la energía que venía de Mercedes. Exactamente, sí, 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 creo que eran tres obras, y entre... Bueno, esa era la primera etapa, falta la segunda etapa. Sí, pero ahora no hay energía para proveer. Claro, lo que... Entiendo que tenemos que poner énfasis en eso, en que llegue la energía eléctrica para solucionar este gravísimo problema, y la ruta 40, que vos participaste, la 40, esa es la columna vertebral de la 5 y la 205, y a nosotros nos daría un cambio total. Soy de lo que creo que Navarro uno tiene que perder su idiosincrasia, pero cuando más movilidad hay, es mucho mejor. Dos temas candentes, ruta 40 y el triunfo. Lo he dicho en algún programa en los últimos días, terminando el mandato de Néstor Kirchner en el 2007, estuvimos en la Casa Rosada, donde él dijo que se iban a iniciar las obras. ¿Te acuerdas que se lo dijo un amigo que estaba ahí, un médico, de 25 de mayo, ahí tenés la obra que tanto reclamás cuando venís a comer conmigo? Ahora, no puede ser que un presidente se llame a... Y en Luján anteriormente le había pedido al ministro que hiciera en forma inmediata el proyecto, que ya estaba hecho el proyecto. Pero bueno, ahí quedó. Y ahora se habla de la 44, es un tema viejo del radicalismo, este es la 44, o sea, el camino de las marinas y mor. ¿Cómo lo ves a eso? Mirá, yo me inclino, creo que la 44 es tan necesario como la 40, pero lo importante es que la ruta interconecte, en Casomón, las marinas y el meira. la 44 es una ruta... La 40 es estratégica, la 44 no. Sí, claro. Y tenemos un gran problema que con la 44 no existe, es el puente del Salado, es un puente de altísimo costo, y han dicho, digamos, la 40 es necesario hacer el puente, en la 44 no, y es una obra de arte bastante importante en el presupuesto. Y yo, vos participaste, trabajé por la 40, sin descuidar la 40. Además, en la 44 tiene el proyecto hecho, pago por la municipalidad, desde Navarro a Moll, falta el tramo de la... Y se hicieron las sesiones, se hicieron las sesiones y los campos también. No, no sé, inclusive está alambrado, para decir, pero yo no sé si coincide eso, pero son dos cosas súper necesarias para el futuro. Hoy creo que... No, hoy hablé de otra cosa con el vicegobernador, hablamos de la escuela agrotécnica, pero Navarro necesita imperiosamente eso. Hablando del agro, ¿qué opinás de la situación actual? Vos que conocés de la cocina de los pueblos. El asunto, últimamente, hoy lo comenté al vicegobernador y comprometí que por favor y a quien creo que va a ser el futuro intendente, Mateo Nadalí, le platico... Ese pasó el chivito. Entonces, la escuela agrotécnica. Navarro tiene un predio frente al parque industrial, creo que son 18 o 20 hectáreas, que se lo cedimos para que lo explote la agrotécnica. Además, más 80 hectáreas de una herencia vacante que son de mayo, que también son recursos. ¿Eso cómo llega a manos del agro, los 80 hectáreas? Porque se le transfiere... ¿Pero qué es un determinado centro? Porque la municipalidad tiene la tenencia de la ciudad. Eso, de las 80 hectáreas me parece que fue veto. De estas 18 hectáreas le da la posesión al municipio. Nada más. Entonces nosotros, estas otras hectáreas que están aquí frente al parque industrial, también la explotan. Yo había propuesto en un momento dado, inclusive tuve una charla con algunos empresarios, yo sé que eso es imposible hacerlo, digamos, tiene que haber resorte legal, para que vendiera esas 80 hectáreas y con ese dinero construyera la escuela agrotécnica en el predio. Una buena idea. Y te digo, hasta tuve algunas charlas, porque como bien decía en la conferencia, la provincia de Buenos Aires había recibido o iba a recibir recursos extralocales y tenía en vista cuatro escuelas agrotécnicas. Una era San Pedro, me parece que la otra era Meguino, Navarro y otra más. costó un triunfo para que Felipe Solá firmara que eso era de plan familia propietaria para que construyera la necesidad de escuelas. Pero, obviamente, en el... Si el gobierno de Solá traspasa del plan familia propietaria a destino a la escuela agrotécnica. A la escuela, a la dirección general de la escuela. Para la construcción específica. Pero en una de las cláusulas decía que si en 24 meses, ¿no? la escuela, la dirección general de la escuela, no sea la vivienda, pasaba nuevamente. No sé cómo estará eso, por eso le pedí a los legisladores y a Fernández y a Mateo que pongan mucho énfasis porque ni siquiera recursos es necesarios porque si venden de 80 hectáreas puede construir la escuela. Ahora, no entiendo cómo durante tanto tiempo, 25 años creo que son o más. ¿Qué cosa? 40 años. ¿40 años? Sí, 45 años tienen la escuela agropecuaria agropecuaria técnica. Y lo que ha costado eso es enorme. Aún más han hecho mejora en un predio que no es de... Nunca se hizo un intento de comprar eso de... Sí, pero la dirección de escuela no sé el motivo siempre estuvo re hacia el comprador. Pero si tenés... Si tenés... ¿Para qué la vas a comprar? Si tenés un terreno donde se puede construir y que está en un lugar estratégico aún más. Está pegado a la escuela agropecuaria técnica. Pero está sobre la ruta. Eso lo compró... Ese predio lo compró Pichín para hacer vivienda pero era tanto el costo que existía para llevar un servicio hasta ahí que el Ministerio de Obras Públicas de la provincia desistió a hacerlo. Bien. Redondeando a la escuela agropecuaria técnica entonces, ¿crees que lo que hay que hacer es hacer un nuevo edificio? Es que tenemos todo para hacerlo. Tenemos el predio para edificarlo. Tenemos recursos y una subasta o un convenio de... Por supuesto lo tiene que hacer la Dirección de General de Escuela y con ese dinero te alcance y te sobra para hacerte a la escuela. Y se comprometió el precandidato vicegobernador a colaborar a ciudadanos. Sí, sí, por supuesto lo comprometí. Toma nota porque esto Mateo te lo va a reclamar porque yo voy a insistir sobre eso. Me parece que algo que no lo entiendo no me cierra pero como me decía Fernández posiblemente ni idea tiene la Dirección de General de Escuela que tiene la Dirección de General de Escuela porque no hay un listado de patrimonio provincial viste que hoy lo dijo Fernández que así la solución está falta la decisión política yo voy a trabajar junto a Mateo por este tema porque me interesa porque es injusto que teniendo tantas posibilidades por ejemplo y vos creo que lo comentaste el SEC se hizo con dinero de una herencia bastante con Ramón Moro por eso tiene el nombre de su hijo y con esos recursos un poco puso pero muy poquito la municipalidad y obviamente la Dirección General de Escuela hizo la transferencia de los fondos que tenía afectado que así no se fue saliendo de la crisis del 2001 exacto y se logró y esto es exactamente utilizar los recursos de una herencia vacante de nuestra localidad que por supuesto la herencia vacante no está destinada a tal o cual obra pero uno tiene que hacer reclamo yo creo que no debe tener ni conocimiento la Dirección General de Escuela que tiene ese predio para su explotación aquello para la explotación pero hay que hacer el edificio además el costo que tiene el alquiler es un alquiler muy importante ¿cómo va a ser tu domingo próximo? ¿cómo voy a hacer? como de costumbre ir a votar a las 6 de la tarde acompañar obviamente a Mateo porque es el hombre primero que yo trabajé trabajamos juntos en el Consejo de Liberantes y creo que Mateo hizo un buen trabajo en el Consejo de Liberantes fundamentalmente defendiendo al partido en todas circunstancias y diría que hasta es el candidato oficial por eso yo estoy acompañando Mateo dice yo siempre digo Mateo yo no te voy a apoyar pero yo te voy a acompañar porque me parece que no necesitas que yo lo apoye a esa lista ya está pero que voy a acompañar sin lugar a dudas va a ser así mucho éxito y gracias porque como le dije a Santiago vos también te las bancaste todas periodísticamente hablando muchas gracias un gusto Cacho 12 años seguidos y 4 anteriores 16 años de intendente 4 veces intendente de Navarro Alfredo Castellari nos encontramos pronto buenas noches en este invierno 2023 la radio viene NBR la radio 90.5 una dosis de la mejor radio intermedio intermedio